Lo que hicimos fue reunirnos con Paul Vintenkur, que es un arquitecto miembro de la Comisión Honoraria de Patrimonio de Salto y nos asesoramos un poco de qué muros era necesario pedir algún permiso especial o algo y vimos que en todos los casos eran intervenciones menores, así que si en los predios privados, digamos, tratamos de llamar, de reunirnos con la gente y dejar de alguna forma una nota expresando de qué se trataba el proyecto y a cambio recibiendo un formulario firmado de parte de ellos como estaban de acuerdo en las intervenciones. En algunos casos sí pasaron de que no encontramos las personas o demás y se demoró y se pidieron a último momento, pero bueno, hoy en día tenemos el permiso de todos los que se pudieron intervenir. Ya se terminaron todos los murales, siguen trabajando en eso, ¿cómo es el tema de la aplicación para poder jugar con esos Books on Watch? Bueno, la aplicación ya se desarrolló como quizás ya adelantaron en el barrio Palermo, Montevideo, es la primera del interior del país. Es una aplicación que trabaja con realidad aumentada, que parte el cuento, cuento una historia, a través de, bueno, video, animaciones y narraciones y música, a través de lo que es la realidad aumentada. Esto se hace apuntando a los murales y va viendo, si tenemos esta aplicación que se llama Books on Wall, que hoy no está disponible, pero a partir de marzo sí, los murales van a empezar a cobrar vida en la pantalla. Por eso es importante que podamos hacer los circuitos cuando esté disponible con un auricular, tener buena audición y, bueno, prestando atención al entorno. Pero, bueno, es un circuito que consta de nueve murales, más alguna otra intervención en hierro que se pueden ver en el camino. Y, bueno, y reúne a personas como Quiroga, como Carmelo Garzadún, como la Marque Pons, como la Piba Muñoa, Enrique Amorim. Y este circuito, básicamente, parte del Mercado 18 de Julio, pasa por Escuela 1, Hotel Concordia, el estacionamiento del Hotel El Dorado, Teatro La Rañaga, Museo del Hombre de la Tecnología y luego ya lo que es la zona portuaria. Gracias por ver el video.